¡Hola! Chelys, el primer guión de la ciudad de Íñaga nos acompaña esta noche. Una vez vimos aquí en Juca, que es Juca, y el padre de la hermana. La gente de la chile de la ciudad nos está apoyando a su reina, y ella es Chelys Palacios. Un fuerte aplauso para ella que nos está acompañando esta noche y se hace presente aquí en Viencas, es Juan Juca, el mar. Ella es nuestra reina. Le pedimos que repita luego su pasarela, porque queremos verla de nuevo. Queremos verla con su clemente de Isonturas. Isonturas, enfocada a sus diosas sociales. Ella nos presenta esta noche. esta noche, aquí en la casa, en Viencas, Juca. Disfrute. Ustedes de esta pasarela matemática, donde vendemos a mis o niñas su clemente. Y le damos la bienvenida. ¡Valenturas, valsuras! ¡Valenturas! ¿está preparado tu asiento? ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida! 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 Según estás, puedes tomar asiento. Bienvenida. ¡Bienvenida aquí con nosotros! Y les cuento que esto no se... ¡Cantan Reinas increíbles! Esta noche. Y esta es Cheney's Palacios Mr. Caramba J23 Cheney's tenemos un asiento aquí para ti preparado a la parte de tus compañeras